energéticas, terapias de tanatología, terapias de tetahilin, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de acces, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este podcast Cacaraqueando. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, por Guanatos FM. Somos Ara y Carla. Y déjenme darle la bienvenida a nuestro súper invitado el día de hoy. Alguien que quiero, admiro, respeto y demás. El licenciado Gerardo Hernández Padilla. Licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Con maestría en ¿qué tanto? En psicoterapia ericksoniana. ¿Por qué universidad? El Instituto H. Milton Erikson de Nayarit. Ah, perfecto. Pues bienvenido. Bienvenido, Gerardo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias. Pues a ver, Gerardo, platícanos, por favor, ¿qué es el abuso sexual infantil? Ok. Bueno, que es además el tema de hoy, el abuso sexual infantil, lo podemos establecer que es cualquier conducta que un adulto tiene sobre un niño en esta área, en el ámbito de la sexualidad, y que hay una diferencia. Es decir, un niño o niña no está en condiciones ni de consentir o no consentir una actividad sexual por su desarrollo emocional, por la edad, etc. De tal manera que un adulto o alguien que esté en una posición de poder sobre el menor, que puede ser un adolescente o un niño mayor, está sobrepasando a ese menor en este ámbito que es la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad o de abuso sexual, estamos diciendo que no se reduce al tener un contacto, como puede ser la penetración sexo oral, sexo anal o vaginal, no se reduce a ello. Implica el abuso sexual una gran gama. ¿Qué puede ser? El asunto, por ejemplo, de que un adulto se exhiba, o adultos se exhiban teniendo sexo, frente a un menor, que sea a través de exponerlo incluso al menor a que vea pornografía. O que estás viendo una película de adultos y está el niño ahí, y en vez de decir, pues esto no es momento para verlo. De ahí vienen las clasificaciones de lo que tiene que ver. Ahora, hay que separar entre algo que podría ser para un adulto erótico, y obviamente que si es una, digo, hay clasificación a que puede haber cosas medias eróticas, pero bueno. Pero no una película para adultos o una película para adolescentes, ¿sí? Y mucho menos de sexo explícito. Eso definitivamente es abuso. Estás sobreexponiéndolo a una situación que el niño o niña no está preparado para manejarlo. Y eso es con la exposición. También puede ser a través de las redes, de internet, etcétera, etcétera. Que puede haber toda una manipulación y una exposición, ¿no? Desde pedir fotos, etcétera, etcétera, que puede llevar a una presión, ¿no? Y bueno, ha habido casos de adultos que se hacen pasar por niños y que buscan seducir. En ese sentido, está la importancia que los adultos responsables de proteger a este niño o a esta niña, o de cualquier niño o niña, estén atentos al manejo de las redes por los niños. Aunque legalmente no las deben de tener, las tienen. Claro. Sí, generalmente los papás son los que las abren porque necesitas un correo electrónico. Las tienen. Entonces, ese tipo de riesgos existen. Ahora, abuso sexual infantil, bueno, cualquier tipo de abuso. Pero el abuso sexual infantil, una de las grandes problemas son la negación y los mitos. Ok. ¿Cuál es la negación? Que no existe, que no sucede. O sea, de que, por ejemplo, muchas veces el niño va y le dice, oye, mamá, mi tío, mi papá, me están tocando, me están haciendo, y la mamá. No, no, eso no es cierto. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Eso no puede pasar. Pero también negar que existe, categóricamente. Eso no sucede. En una ocasión yo hablé a una universidad para hablar de una plática preventiva sobre otro tema, y me decían, eso aquí no se da. En todos lados se da. Y yo dije, ¿cómo que no se da? Me dice, bueno, yo sé que sí se da, me dijo la persona, pero la postura de la universidad es que no se da. Ok. ¿Va? Ok. Entonces, así se hace también con el abuso sexual infantil. Las familias y la sociedad muchas veces lo niegan. Por eso es tan complicado. Ahora, es importante que los papás lo tengan considerado por varias razones. Porque si no se niega, ¿cómo voy a proteger a mi hijo o mi hija de ser una posible víctima de abuso? Claro. Porque la única manera de prevenirlo es que se pueda considerar. Y hablarlo. Y hablarlo. No le vas a hablar al niño de que el abuso sexual infantil es lo que es. Claro. Pero, por ejemplo, yo tengo una nieta de tres años y medio, y desde que yo la cambio de pañal, o su mamá también desde que estaba chiquita, le decimos, esta es tu parte íntima, esta es tu colita, nadie te la tiene que tocar jamás. Si alguna vez alguien intenta tocarte, tú debes de usar tu gran voz y decirle, no me toques. Porque es tu cuerpo y tú tienes derecho a permitir que alguien te toque o no te toque, y tu parte íntima nadie te la tiene que tocar, más que nosotros cuando te bañamos o te cambiamos. Y tienes que decírselo obviamente a tu mamá. Esa es una buena manera que desde chiquitos decirles que nadie debe de tocarlos. Ninguna persona, adulto, ni tus hermanos, ni tus tíos. Ni maestros. Ni siquiera nosotros como papá. Ajá, ni siquiera más que cuando te bañamos. Más que cuando. Y te cambiamos. Y te cambiamos. Hacemos la higiene, es solamente para eso. Condicionarlo a estos momentos. Sí, a esos momentos. Pero nadie tiene que tocar tu cuerpo. Claro. Mucho menos tus genitales. Ok. Porque no necesariamente se empieza por los genitales. Sí, ahí vamos a hablar de los abusos. Sí. Claro. Como. Distintos tipos. Lo que podríamos llamar en unos adultos cachondeo, que no necesariamente son los genitales. Claro. Entonces es como poder establecer los límites. Y que si ella no se siente de gusto con alguien. Que es la pierna, que abrazos incómodos. Que bésame. Que bésame, etcétera. Es decir, este asunto es nadie puede irrumpir y llegar a tu espacio. Que ellos aprendan a poner límites. Sí. Podrás decir, no, a mí yo no quiero esto. Y además si alguien te dice que no lo digas, porque posiblemente se van a enojar, entonces, o eso es una manipulación, o con una amenaza de si lo hablas, lo dices. Va a pasar algo. Te va a pasar esto, le va a pasar esto a tu mamá o a tu papá, que es otra manera de presionar. Entonces, ven y ten la confianza de que nosotros estamos escuchando. Claro. Y te vamos a defender. Claro. De tal manera que le puedas dar la seguridad de que puede hablar lo que sea. Ok. A pesar de que exista una amenaza por parte del victimario, digamos. Sí, del abusador. Sí, que se sientan confianza que siempre lo pueden hablar con su mamá. Sí, o con quien sea. Con quien sea. Con la persona que sea un adulto, porque puede ser el papá, la mamá, el tío, la abuela, etcétera. Claro. Eh, pensemos en situación de incesto, que es uno de los papás del abusivo, el abusador. Claro. Entonces, con cualquier adulto que te sientas protegido. Claro. Eso es importante. Y obviamente, a veces pensamos, ok, nada más esto en relación al abuso sexual. Yo pensaría que esto es en cualquier cosa de maltrato o de que alguien sobrepase. O que si un maestro fue abusivo, y no sexualmente, pero abusivo, en donde, bla, bla, escuchar la versión del hijo. Pensemos en preescolar, que dan el reporte, el pregúntale al niño o la niña qué pasó, que te dé su versión, si le ok, entonces vamos a ir a hablar con el maestro, se habla con el maestro, se escucha la versión del maestro. A ver, mi hijo dice esto y esto, y nosotros le creemos. Claro, creerle a los niños. Dale siempre voz al menor. Dale siempre voz. Tenga la edad que tenga, es importantísimo. Exacto, porque yo creo que uno de los grandes problemas con el asunto del abuso sexual, y algunas generaciones, entre más atrás lo hallamos, era el adulto siempre tiene la razón. Y tú cállate y no te creen. Y estos profesiones de poder, ¿no? Como los maestros en las... Los sacerdotes. Los sacerdotes, los doctores, eran como que profesiones con mucho poder sobre incluso los padres. Todas las figuras de autoridad y todas las figuras de poder. Necesitamos ver que las estadísticas hablan que más del 90% de los abusos sexuales infantiles se cometen, y no nada más los infantiles, también los otros. Se cometen por una persona, ya sea de la familia o un conocido de la familia. Alguien cercano siempre. Alguien cercano. Escuela, tíos, amigos, gente conocida. Y entonces, es como si nos conoce, va a poder suceder esto. Entonces, yo creo que ahí es donde se puede dar la voz y entender que sucede y que no lo sabemos. Entonces, hay muchísimos casos que en la narrativa del evento, el papá o la mamá fue avisado y se descalifica. Incluso se culpa al infante, al menor, al menor de edad, sobre el asunto. Ajá, qué barbaridad. Sí, me ha tocado escuchar. Digo, yo creo que una de las veces que me he puesto muy enojado y que he llorado de coraje en la psicoterapia fue después de hablar con un adolescente, donde su papá era el paciente, mi paciente, por un problema de alcoholismo, y la adolescente expresó el asunto del abuso. Lo habló conmigo y ya hablé con ella, hablé, 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 hice todo lo que tenía que hacer con ella y salió la menor, yo bien tranquilito. Sale la menor y esto, emperrado literalmente. Y entonces ya llamé a alguien y dije, a ver, pasa esto y estamos a hablar con toda la familia. Y el papá se había vinculado, se seguía vinculando con el amigo, que era un amigo de Parranda, a pesar de ya saberlo. Guau. Entonces, no era nada más el evento del abusador, era todo el abuso. Que había alrededor. Alrededor. Y los cómplices, ¿no? Porque el que sabe y no cree, no denuncia, se convierte en un cómplice. Exacto. Y se repetía el abuso. Claro. Es revictimizar. Una y otra vez. Además, la trataban literalmente de prostituta, como que si ella lo hubiese provocado. Ay, no. Entonces, ese es el asunto. Aquí, como la familia minimiza el asunto, lo niega y es como cualquier cosa. Y la otra parte es ver que cuando hay abuso sexual infantil por la manipulación, porque es una persona en una posición de poder, con una diferencia de edades. Claro. Entonces, está el asunto del temor. Claro. Y la amenaza. Sí, la que generalmente amenazan. Sí, puede ser más velada o menos velada, etc. Y entonces, es el asunto del secreto. También está la otra parte de que, ¿qué hiciste? Digo, un niño no puede hacer nada para provocar que un adulto tenga una conducta sexual hacia un menor. Pero, finalmente, el niño ni está en la edad, ni tiene la posición, ni el desarrollo psicológico emocional. Ni es energía sexual de los armados. Y podemos hablar de que los niños pueden tener juegos sexuales. Sí, sí pueden tener juegos sexuales. Pueden masturbarse. Sí, se masturban. Es parte del descubrimiento de su cuerpo. Y decirles que lo pueden hacer, pero en privado. Y entonces, si lo ves, pues no le dices que eso es malo, pero es lo que se hace. Sin embargo, lo que se puede decir es, a ver, es tu cuerpo, yo sé que lo estás descubriendo, pero eso es un lugar que se puede solamente en privado. Claro. Tú solo. Oye, Gerardo, ¿y la mayoría de la gente que abusa sexualmente es porque ellos fueron de niños abusados también? No necesariamente, pero sí es un, digamos que alguien que fue abusado, es muy probable que si no lo trabaja, lo pueda repetir como una manera aparente de resarcir. Ok. Y también por una distorsión de la propia sexualidad. Que para esta persona le parezca lo normal. Ajá. Porque no hay un procesamiento. Y la otra cosa es que no todos. ¿Sí me explicó? Porque si no, estaríamos como justificándolo, si no es cierto. Claro. No hay justificación. Y también pensemos que hay personas que son incapaces de mantener una relación con otra persona en su mismo nivel jerárquico. Es decir, un adulto con otro adulto. Sí, 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 con otro adulto. Y entonces va a buscar a un menor para sentirse que tiene el control. Entonces también tiene que ver con un asunto de incapacidad. En cuanto a su propia percepción, su propio autoconcepto como individuo. Ajá. Efectivamente. Y entonces se va a volcar hacia eso. Pensemos en todos los pedófilos. Ok. O la pornografía infantil. Hay una gran incapacidad sobre ello. Y también está la incapacidad en cuanto el manejo de los propios impulsos. En donde no pasan por la norma, las reglas, todo lo que es la cultura y el sistema de valores. O sea, niños que no se les pusieron límites nunca. No, porque puede ser a veces límites exacerbados. No necesariamente es eso. Puede haber una incapacidad por miles de razones, que sería muy complicado. Sí, sí, sí. O decir por esto. Ok. Yo creo que hay que ver una cosa importante. Las cosas no son unicausales. Se conjugan varios factores. Entonces, por ejemplo, hay una sobreexposición a cuestiones sexuales de un menor. Lo puede vivir como lo normal. Pensemos que en ese sentido, él lo puede repetir en la escuela. Claro. Sí, porque los niños repiten lo que ven. Entonces, hay una distorsión. Y yo creo que en este momento necesitamos tener mucho más cuidado con los niños. ¿Por qué? Porque no es que necesariamente ahora tengamos más información. Tenemos a disposición mucho mayor información, pero también tenemos un montón de información distorsionada y equivocada. Gracias al internet. Sí. Sí, tienen facilidad para encontrar todo lo que quieran encontrar. Sí, entonces, ahí sí es importante el asunto de los filtros. Claro. ¿Sí? Y de la vigilancia o la supervisión paterna para todo esto. Digo, y al medio. Perdóname. Parte del listado de cosas que se pueden hacer para prevenir estos abusos. Ahora, aparte de poner límites, de enseñarle, como le hablaba de su nieta Araceli, están todos los filtros de internet, desde las plataformas de Netflix, todo esto, hasta, bueno, YouTube y exploradores de internet. Sí. Pero, ¿cómo es la línea? O sea, ayúdame a entender un poquito. En global, ¿cómo prevenir sin también no llegar al otro extremo de sobreproteger y caer en hijos de niños? Sobreprotección. Exacto. Que finalmente es una manera también de vulnerarlo. Claro. Dejarlo a la exposición. Es poder hablar del tema, pero el niño necesita, el niño o la niña necesita convivir con la gente, y es como estar atentos, estar al pendiente, ver su conducta, sus actitudes, si hay cambios de emoción, bla, 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 repentinos e inexplicables, pues tú dices algo pasa, entonces habrá que preguntar e indagar. Pero no se trata de sobreproteger, se trata de darle información sobre el respeto de su persona, y obviamente también respetarlo, sobre no decirle nada más que tiene voz, sino escucharlo cuando habla. Porque le podemos decir, haz escuchar tu voz, pero el asunto es que cuando el niño quiere decir algo, los papás que le compran la ropa a sus hijos, ¿sí? Le compran la ropa. Y el niño quiere ponerse tal pantalón o tal vestido, y entonces el papá o la mamá dice, no, ese no. Entonces, ¿por qué se lo compraste? Si no le vas a dar el derecho de elegir, si tú se la compras, dale la opción de que elija. A ver, esto como para cosas coloquiales, esto si va a ser algo formal, etcétera, pero tú elige entre lo que tiene. Claro, entre estas opciones. Porque esa es la manera de darle seguridad y efectivamente de que su voz vale. Claro. ¿Sí? Yo quiero, hay espinacas y hay frijoles de comer, yo quiero comer frijoles. No, tienes que comer las espinacas. A ver, entonces puedo elegir y decir, y tengo voz. Que son cosas como sutiles y que no las vemos problemáticas, pero que ahí es donde uno va reforzando ese asunto de poder tener voz y de poder elegir. Claro, podemos irlas construyendo este criterio, ¿no? Sí. Y que tengan la confianza en venir a ti y decirte, sí me pasó esto. Sí. Y sé que sí me vas a... Sí, que son capaces de tomar elecciones. Y que sé que me vas a creer. Y que son escuchados. Claro, entonces es en las cosas más ordinarias en donde podemos brindar el aprecio, el que su voz vale, el que es una persona importante, que un niño vale la pena. No es que sea un animalito que se va a convertir en persona, es una persona. No, como mi nieta de tres años y medio que se enoja y nos dice, déjame en paz, no quiero que me hables. Y es como, ok, no te voy a hablar. Sí. Si al ratito quieres, puedes venir y si necesitas un abrazo, te lo doy. Y se le deja su espacio y nos le dice, no, no te enojes, no vas a berrinche, porque es válido que se enoje. Claro. Y se le dice, está bien que te enojes, quédate ahí, cuando tú estés lista, vienes conmigo, aquí yo voy a estar. Yo conozco a alguien que al hermano que más lata de él le daba, le dejó el ojo morado. Sí, que es una manera de poner límites. Oigan, tenemos este comentario. Yo creo que nos vemos de una vez, Carla. Dice Anaí Ramírez, saludos para el programa, saludos a las conductoras y al excelente invitado especial de esta tarde. Víctor Daniel García, saludos para el programa desde Tlaquepaque, para el programa saludos para Cacaraqueando. Eduardo García, saludos para el psico Gerardo y para las conductoras escuchando este interesante tema. Y Martín Gómez, saludos al programa, les escucho en Bonampak, California. Oh, saludos. Saludos. Para Cacaraqueando, un gran saludo y una felicitación enorme por llevar el tema del abuso sexual infantil. Oigan, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganosla llegar. Si alguien está pasando por un tema en específico, incluso anónimo, pueden también hacer sus preguntas. Aprovechando que está aquí el especialista. Entonces, yo creo que podemos empezar, continuar diciendo esto. Eso de empezar, ya empezamos. Continuar diciendo lo siguiente. Es una cosa de manera, una manera de prevenir el abuso es ayudando a cualquier niño, respetándolo, dándole voz, como bien lo dijiste, que tenga un concepto propio, enseñándole que su privacidad es algo importante, que su cuerpo es algo, es su templo, digamos, y nadie puede irrumpir ahí, que puede decir lo que sea en casa, sin importar que haya alguien que le diga que no lo debe de decir, que puede tener esa confianza y obviamente escucharlo para poder hacerlo. independientemente de quien sea, maestros, amigos, parientes, amigos de la familia, etc. Y digo, también yo creo que evitar, si sabemos que la mayoría de los casos es con gente conocida, o sea, yo como por qué voy a dejar con un primo a mi nieta, ¿no? O sea, yo creo que tratar de que seamos las personas más allegadas en su cuidado, ¿no? O no dejarlo a la niña de tres años y medio jugando con los niños de diez años sin estar vigilándola. Claro, por ejemplo, no la vas a dejar en un puberto que es un desmadroso. Claro. Sí, es decir, habrá gente, porque yo creo que no podemos excluir eso, habrá gente que el único apoyo que tiene es un primo. Claro. Sí, no necesariamente, pero bueno, es donde tengas ese vínculo. Es como ver el vínculo y eso estar atento. Si no nos volvemos paranoicos, que es lo que decíamos que no hay que caer en eso. Claro, irnos al otro extremo. Y al otro extremo es la parte donde hay que mediar, saber que eso es una posibilidad, que cualquier sueldo humano lo podemos tener. Y que entonces hay que saber que existe. Es como, a ver, te lo voy a poner en otro tema. No quieres que tu hijo consuma drogas. Entonces no va a salir a ninguna fiesta. No, pues no. Mejor le vas a enseñar. Mejor le das y le das la libertad y la responsabilidad y de que va a asumir consecuencias. Ese es como el asunto. Claro. Es decir, esto hay, estamos para protegerte, tú puedes poner límites, pero también, bueno, si alguien sobrepasa estos límites, puedes venir con nosotros y decirlo. Claro. Con toda la confianza. Vas a ser escuchado y te vamos a proteger. Claro. Somos tu respaldo. Entonces, nosotros que, por ejemplo, nos llevamos a los sobrinos desde bebés, fines de semana, cuando nos llevamos a un sobrino de un año, cuando su hermana nació, ya nos lo habíamos llevado una semana para probar, y luego cuando nació la hermana nos lo llevamos quince días. Te lo regresamos a la mamá ya sin llorar en la noche. Ah, me da la señora. ¿Te puedo mandar a mi nieta? No, gracias. Yo jamás he cambiado un pañal y no lo voy a cambiar. Entonces, pero no lo llevábamos. Claro. Y entonces, estaban con nosotros, y entonces, nosotros sí les decíamos eso, nadie, ni nosotros, salvo cuando estamos bañando y cambiando, cambiando el pañal. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es importante que sepan. Entonces, obviamente, los niños se sentían seguros con nosotros, y a veces nos llevábamos diez sobrinos, incluso a los sobrinos eran, por ejemplo, había uno de ellos que, no le gustaban un montón de cosas de comer y eso, ok, vas a ir, pero vas a comer lo que hay, y comía lo que había, pero lo hacían. Entonces, yo creo que en ese sentido es cómo el conjunto de la familia puede hacer eso. Y además, informarle y hacerle ver que su privacidad vale. Antes de estar al aire, hablábamos, por ejemplo, tú decías algo sobre el asunto de bañarse con los hijos. Ajá. O hasta qué edad, un niño, una niña de tres años. Niño o niña. Niño o niña, se debe de bañar con la mamá o con el papá, ¿no? Del otro sexo. Yo diría, bañar a los niños, pues hasta que el niño aprenda a hacerlo bien y lo vas enseñando. Que sea seguro para él. Que sea seguro para el niño. No hay una edad precisa, pero yo diría tres, cuatro, cinco años. Hay quienes son más independientes, quienes no. Claro. Y le vas indicando, cuando lo estás bañando, le vas a enseñar, cuando te bañes solo, tienes que hacer esto. Claro. Te lavas la cola, o el pene, o la vagina, o como le digas. Y el rabo para que no te quede apestoso. Como le quieras decir. Claro. Se lo dices, le enseñas cuál es el proceso, bla, bla, bla. Pero yo diría, bañarse con un niño, pues no tengo, yo no diría. Sobre todo si es del sexo opuesto, no tienes por qué bañarte desnudo con él. Claro. Es lo bañas. Claro. Usas, y luego vas y te bañas. Y aparte es como sembrarle dudas prematuramente de, por exploración, y tú por qué de esto, y yo no. Sí, que a lo mejor se puede sentir incómodo. Porque a un niño en sexo no somos iguales. Claro. Sí. Sí. Entonces, eso, y yo lo diría en esto, la mayoría de los niños, cuando aprenden a ir a defecar al sanitario, como decimos ordinariamente, hacer del baño, muchos empiezan a poner su límite de cierra la puerta. Si ya no quieren que esté ahí la mamá. Que no estés ahí, ni la mamá, ni el papá, ni nadie. Empiezan a tener pudor, ¿no? Y entonces le hablan para que vaya y le limpie la cola bien. Claro. Sí, pero ya no está ahí presente. Y eventualmente lo empiezan a hacer. Es como respetar, esa es la privacidad y la intimidad. Y como respeta su espacio. Sí, que no se sientan invadidos. Sí. O de repente que diga, oye, yo ya no quiero, no me veas, me voy a cambiar. O sea, quitar su playerita o tal y respetar eso. O ya no me bañes, yo ya me quiero bañar. Claro. Claro, generalmente los niños de manera natural ponen ese límite. Van marcando sus propios límites. Y hay que respetar. Claro. Es como cuando ya quieren comer solo. Claro. A ver, no, es que me vas a hacer un trajero. Sí, no hay otra manera que aprenda a comer solo. Claro. Sí, a lo mejor al principio no se van a bañar muy bien, ¿no? Sí. Y cabecito a cabecito. Van a quedar medio apestosito, se van a salir con el shampoo. Pero supervisas. Claro. Respetas y supervisas. Y le puedes decir, a ver, te quedaste con jabón, te tienes que meter otra vez a la regadera. Claro. ¿Sí? Pero respetando ese espacio, ¿no? Es que esa es la parte de la intimidad, la privacidad. Este es el mundo ideal, ¿no? Con unos papás o un entorno consciente. A veces ni son los papás, están al cuello de los abuelos o de quien sea. O un entorno saludable, digamos. Un entorno saludable y con ganas de querer hacer mejor las cosas. Lo que a mí me preocupó es lo que comentas de la gran mayoría de personas que de entrada están en negación. O sea, ¿qué puede hacer esa personita? O sea, hasta que ya sea medianamente adulto y con suerte busque ayuda o qué puede hacer, ¿o qué? Está muy limitado. Porque si en casa no se le escucha o sucede en casa, el otro asunto es las escuelas. Porque yo creo que aquí el asunto es que todos quienes tenemos contacto con menores, familiares o maestros, etcétera, debemos de estar al tanto de eso porque a veces también la escuela, el preescolar puede detectar estas situaciones. Entonces, la información no nada más es para la familia. Es también para los profesionistas que trabajan con niños de tal manera que sepan cómo manejar y qué hacer. Es decir, la ley, por ejemplo, dice en mi caso que si yo me entero en psicoterapia de que, por ejemplo, que un paciente es un abusador de niños, yo tengo la obligación legal de denunciarlo. Es, sí, toda psicoterapia es 100% confidencial, pero hay reglas en donde la confidencialidad se rompe. Esa, que haya un abuso infantil, es una regla. Que lo tienes que denunciar, ok. Sí, que la persona corra riesgo su vida o ponga en riesgo la vida de otra persona, también yo estoy obligado a romper la confidencialidad. Ok. Es decir, todo tiene un límite. Entonces, si no, ahí te vuelves cómplice. Claro. Sí, y entonces el asunto de que los profesionistas que trabajan con niños estén informados, estén claros, y cuáles son las vías. ¿Cuál es el protocolo a seguir en caso de que se enteren de que un niño está siendo abusado? Las instituciones donde se debe recurrir, entendiendo que la prioridad es el bienestar físico, psicológico y emocional del niño y de la niña. Claro. ¿Y qué hacer, por ejemplo, a que llega un niño con la mamá y le dice, oye, me está tocando, me está haciendo, o sea, mi tío, mi papá? O sea, ¿qué le recomiendas hacer o qué le recomiendas decirle a la mamá en ese momento al niño? Que lo escuche primero. Que le, diga, a ver, ¿me puedes explicar cómo fue? Ok. ¿Qué ocurrió? Dímelo. Sí. Estar, buscar estar lo más calmado. Sí, aunque te pueda estar hirviendo la sangre. Claro. La sangre o estés paniqueado. Si me quieres salir a matarlo. Es un gran impacto. Es hacer, es escucharlo más tranquilo. Y buscar darle la seguridad al niño de que esto se va a resolver. Entonces, yo creo que no es enfrentarlo ahí, sino es indagar. Y tal vez, a lo mejor decirle, tú no tienes la culpa de nada de lo que te hicieron. Esto no tuvo por qué haber ocurrido. Esto no es algo que sea tu responsabilidad. No debió de haberte pasado. Y entonces vamos a hacer lo necesario para protegerte. ¿Por qué? Pues porque eso le va a hacer dar certeza. Claro. De que va a ser protegido. A pesar de que su seguridad haya sido rota, por quien no debió hacerlo. Hay quien sí lo protegió. Hay quien sí. Y entonces sí toma las acciones. Lo que no hay que hacer es confrontar al niño o de su puesto victimario. Yo creo que había que poner al niño en un lugar seguro antes de confrontarlo. Que no vea él la confrontación. Ese es ponerlo otra vez. Claro. Imagínate que es un hecho. Sucedió. Luego entonces, confrontan al abusador. ¿A dónde crees que se va a dirigir la mirada del abusador? Hacia el abusador. Y va a ser amenazante. Y va a ser amenazante y que está mintiendo, bla, bla. No conozco a un abusador que lo asuma de primera instancia. Salvo que alguien que esté muy, muy loco y que lo ha hecho en un brote psicótico lo podría decir. ¿Hasta qué edad se considera abuso infantil? Abuso infantil puede ser a cualquier menor. Menor de 18 años. Menor de 17 hacia abajo. Aunque no sea la infancia propiamente dicha. El asunto es que como delito está establecido así. Podemos hablar el abuso a adolescentes, pero eso es una categoría. El asunto es que la adolescencia no se acaba a los 18 años ya. Claro. Entonces, por eso preferimos ampliarlo en ese catálogo. Y en el caso de una niña de 14, 15 años que la está a lo mejor seduciendo a alguien de 25. Esa está estupro, pero también está mal. Es estupro. Porque la está convenciendo y ella está accediendo. Es cuando hablamos de esta diferencia de edades y entonces por eso se considera que, a ver, no está preparado hay otro nivel de experiencia. Para tomar esas decisiones. Por eso está considerado como estupro, lo cual es un delito. Claro, claro. En sentido estricto no lo consideraríamos abuso infantil, pero sí había que ver las condiciones. Es como más complicado. Que digamos que es abuso, pero no es abuso sexual. Exacto. Hay una. El asunto cuando se tienen dos posiciones de poder, siempre vamos a hablar de abuso. Es como el jefe y un empleado. Claro. No importa la edad. Es abuso porque son dos posiciones de poder. El Estado y un trabajador o un civil, por eso se supone que es derechos humanos, cuando el Estado se convierte en un abusador. Claro. Entonces, la disparidad, normalmente se habla de una diferencia de cinco años. Y si hablamos del proceso evolutivo de desarrollo psico, emocional y físico, pues en alguien de 15 y alguien de 25 hay un mundo de diferencia. En alguien de 25 y alguien de 35 ya no importa. Claro. En ese sentido de la vida sexual, si me explico. Salvo que sea un asunto de violación y también de abuso sexual, que también se da. Pero ya no lo. Si ya no es abuso sexual infantil. Es decir, ya una relación consensuada o que ya no hay esta dicotomía del desarrollo emocional. Y entonces, es decir, un infante, y si lo hablamos eso, alguien que no llega a la pubertad, incluso algún púber, si no tiene las condiciones emocionales para consensuar una relación sexual, se acabó. Es imposible. No tiene los elementos. Este asunto de que abuso es, que si hay consentimiento, no es abuso, es un absurdo. Si él no tiene capacidad para decidir si quiere eso o no. Entonces, ¿por qué está prohibido los matrimonios de menores? Pues no tienen todo ni siquiera la formación emocional. Ni siquiera los usos y costumbres. Y podemos hablar, por ejemplo, la tía Josefina, hermana de nuestra abuela, a los 13 años se la llevó el tipo. No les dije, pero es mi hermano. Entonces, pero digamos fue en esa época y en ese contexto. Que se usaba en ese momento. Blah, blah, blah. Así era. Pero pensémoslo. Realmente tampoco tenían las condiciones. No, claro. Pero estaba dentro de la categoría. No estaba mal visto. Ahí eran los usos y costumbres. Ahí eran los usos y costumbres, ¿no? Alguien de 22 ya era una... Una quedada. Una corra, ¿no? Sí, no, bueno. Etcétera, ya, era la solterona. Pero estamos en otro momento y de cualquier manera un infante no está en condiciones ni antes ni ahora de consensuar en una relación sexual. Oye, supe de un caso de alguien conocido que es mujer y otra mujer en la etapa de adolescencia, pero la otra mujer ya era adulta, empezaba a toquetearla, llevarla por ahí a lugares y demás. Y era muy fuerte, o sea, ya después que fue creciendo porque decía es que estaba yo siendo abusada, pero a la vez, como ya la hormona ya estaba ahí, comenzaba a sentir placer porque es normal. Claro. No, entonces entra también una culpa y una combinación de sentimientos. Ahora viven una dicotomía entre que me gusta, pero no es lo que yo quiero. Pero aparte, ¿qué está pasando? Y que saben que no está bien. Es la ambivalencia. Lo podemos poner en este sentido. A ver. Cuando el abuso sexual no es violento, ¿sí? Es toqueteo, etcétera, puede haber placer en el asunto de la seducción. Eso complica el asunto. Porque entonces, algo que yo voy aprendiendo que no debió de ser, y veo el abuso, entra la culpa porque tuve algún monto de placer, algún gozo. Claro. Pensémoslo en simple, sentía rico. Sí, que tú te sientes culpable. Sí, y entonces la culpa. De aceptar eso, ¿no? De aceptar eso, ¿no? Conflictúa más. Totalmente, sí. Porque entonces está también este asunto, yo lo provoqué, porque no lo paré, etcétera. ¿Por qué lo estoy disfrutando? Ajá. Entonces, todas esas preguntas, pues, ¿por qué no lo sabías? Entonces, el sentimiento de culpa es algo que atrapa en el abuso. Y que muchas veces lo mantienen. Claro. A lo largo del tiempo. De tal manera que es ver natural que se sienta placer, ¿sí? A alguien que fue abusado, pero que no es su culpa. Ni su responsabilidad. Y que no debió de haber pasado eso. Y que no debió de haber pasado. Y que no pudo hacer otra cosa porque no tenía los elementos que ahora tiene, donde hoy podría tal vez hacer algo diferente. El asunto es que es esta pregunta, ¿y por qué no hice esto? Pues, ¿por qué no podías? Porque no tenías los elementos. Claro, claro. ¿Sí? Es decir, es como cuando la gente dice, si yo regresara 10 años, haría las cosas diferentes. Yo diría, si regresas 10 años, harías exactamente lo mismo porque no tendrías la experiencia. Claro, tendrías que regresar, pero con este conocimiento. Sí, sí, hace uno lo que puede, hace lo que tiene psíquicamente y emocionalmente en el momento. Si con los adultos, en un asunto de violación, la gente se paraliza. Totalmente. ¿Sí? Necesitamos entender una cosa, que en el abuso sexual infantil, que en las violaciones aún para adultos, hombres y mujeres, sí, es un asunto de poder y de control sobre el otro, donde el abusador está rebasando los límites de lo permitido, y el abuso sexual infantil está todo el abuso emocional que hay y psicológico, necesariamente, aunque no haya penetración, bla, 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 pero ya hay abuso sexual, entonces ya está ese poder. Claro. Entonces, el que alguien busque sobre otra persona, en diferentes condiciones, un placer sexual, por eso estamos hablando de abuso. Claro. Porque no es lo que naturalmente debería de ser, y mucho menos socialmente. Gerardo, ¿y qué tan común es que estas personas que fueron abusadas, cualquier tipo de abuso, como partiendo de que es con alguien cercano, normalmente el abusador, y que si es parte de la familia, y que si es alguien con quien conviven, esto complica más las cosas, ¿no? Sí. Y que estas personas son manipuladores, o manipuladoras, ¿no? Lo hablamos como muy en masculino, pero bueno. Se dan hombres y mujeres, ¿no? Sí. Mujeres y hombres pueden ser abusadores. Exacto. Entonces, ¿qué tan complicado es esta parte de el respetar el, bueno, es que no quiero hacer algo al respecto contra mi abusador, porque no quiero perder el entorno que ya existe, suponiendo que sea un tema familiar? Pues es complicado, porque yo creo que aquí depende de la edad también de quien sea abusado, ¿no? Digamos, si es antes de los 14 años, o de los 13 años, pues no vas a respetar. No vas a respetar. Pero yo creo que con alguien mayor es que pueda recibir la ayuda primero que nada, que pueda tomar decisiones y entender lo que sucedió, y poder tomar decisiones. Y apoyarla en las decisiones que se tomen, porque si no, puede ser que la familia revictimicemos. Exacto. Y entonces complicamos más el asunto en vez de resolverlo. Claro. Entonces es más importante trabajar en la seguridad de esa persona y qué quiere hacer. Ok. Obviamente trabajándolo, porque no es, cuando yo digo, ¿qué quiere hacer? No es que se me antoja, qué necesito hacer y cómo lo quiero hacer para solventar o resolver esta situación y que no se repita. Y con el apoyo, obviamente, de profesionales. ¿Y qué haces con el abusado? O sea, ¿lo excluyes de la familia? Puedes excluirlos, puedes denunciarlo. Hay varias opciones. Sí, digo, la opción sería denunciarlo y pues obviamente que quede excluido del... Ah, sí. Ok. Pero es una de las opciones complicadas. Complicadas por cómo funciona todo nuestro sistema penal. Y porque este asunto, aunque en letra ya hay muchas cosas, a veces en el ejercicio no se hace. Como algo de la protección de la víctima, de dar toda la atención integral y no revictimizarla en el proceso. Claro. Es decir, yo diría, ni siquiera en la psicoterapia se tiene que revictimizar. Es decir, yo no creo en aquellos psicoterapeutas, hombres y mujeres que... A ver, platícame qué pasó en detalle. Y que lo reviva. A ver, que te vuelvas a desbaratar ahí recordando, es revictimizar. Tengo que respetar. Y entonces hablo de cómo se siente, qué quieres decir, cómo lo puedes expresar. Incluso si lo quiere golpear en la imaginación, lo que le apoye para que recupere su autoconcepto, su autoestima y su seguridad. Y pueda continuar adelante con una perspectiva saludable de vida y que no dirija su perspectiva de vida, él o los eventos sucedidos de abuso. Sí, porque hay modalidades psicoterapéuticas y prácticas psicoterapéuticas, como que si es que entre más lo reviva y más me desgarre, más lo voy a sobrellevar. No, lo estoy repitiendo. Es decir, tener una catarsis no significa resolver. Y la catarsis, tengo que respetar la manera y el estilo de la persona de cómo hacerlo. No es como a mí, terapeuta, se me ocurre que debe de ser. Claro. Es que tiene que ser aquí. No, a ver, tu terapeuta te adecuas al paciente, al estilo del paciente, y entonces lo resuelves desde la postura del paciente. O sea, lo apoyas a que lo resuelva. Porque además tu terapeuta no vas a resolver nada. El trabajo lo vas a apoyar y a guiar para que la persona lo resuelva. Entonces, porque si no terminamos siendo, haciendo otro abuso, revictimizar al revivir el evento una y otra vez, no necesariamente es terapeuta. Claro. Para alguna gente sí, pero depende de la persona. Si la persona necesita hablarlo, pues tú lo escuchas las veces que sea necesario. Claro. Y ¿cuál puede ser el, el, qué te ha tocado ver de, en cuál es el impacto de, de estos abusos? Ya en las personas. Problemas de disociación emocional. Hay gente que ni lo recuerda. Ok. O sea, lo bloquean inmediatamente después del hecho. No. Lo ponen en un apartado. Es como decir, sé que pasó, pero como que si no pasó. Hasta que el puedo llegar a olvidarlo. Ok. Pero ahí, pero lo sé. Es que la negación no es como, no existió. Es, no me doy cuenta, que me doy cuenta. Que me duele. Sí. Que está ahí, que está ahí. Ahí está. Entonces lo ignoro, que además es una manera natural, saludable. De sobrevivir. De sobrevivir, de seguir adelante. Claro. Es un mecanismo natural, ¿sí? El problema cuando esto guía todo su vida, ¿sí? Al igual que podría ser este mecanismo natural, el paralizarte cuando estás siendo abusado, ¿no? Claro. Es una reacción que no pasa por la, por la conciencia, no es voluntaria. Es algo que te rebasa y estás en shock. Es como cuando hay un accidente. Claro. Vehicular impactante. A ver, ¿por qué te puedes levantar? Correr y al rato te duele todo y no te puedes mover. Reaccionaste al evento por. Porque estás, hay un montón de respuestas. Biológicas, bioquímicas. Biológicas, sociológicas, que te permiten hacer eso. Entonces, ¿cómo también te puedes paralizar? Entonces, eso es una reacción, no es una respuesta. Ay, bla, bla. No, perdón, no pasa por eso. Entonces, es muy importante en este sentido, yo diría. Ok. Las respuestas de las personas son diversas. La gente y las repercusiones también son diversas. Hace, tú decías, ¿qué tan cierto es esto de que un abusador posiblemente tuvo abuso? Es muy probable. Ok. No siempre, pero sí es algo que se repite. O sea, en muchos de los casos sí es. Sobre todo porque no se trabaja. Hay gente que lo que anula es toda su parte de la vida sexual. Y entonces, porque es un área complicada. O sea, ya no quieren tener relaciones con sus parejas. Sí, o que se distorsiona su vida sexual, ¿sí? O resulta no ser placentera. Lo sufren más. Aunque lo desea. Entonces, se vuelve algo complicado. O que te ponen en situaciones de, incluso de promiscuidad, ¿no? Que es justo lo que no quiere. O sea, lo que va en contra de, pero lo repites. Y lo reproduce. ¿Sí? Entonces, las reacciones pueden ser muy diversas. Lo que podemos asegurar es que hay un daño psicológico y emocional que es importante que la persona pueda tener alternativas. Para resolverlo. Para resolverlo. De tal manera que pueda. Y también que es muy importante no estigmatizarlo. El asunto es esto. A veces suele ser, digamos, el abuso como este asunto de la seducción, etcétera. Y no es complicado. Después, cuando la gente crece y entiende que no debió de ser, a veces ahí empieza la complicación. Ok. Y entonces. O sea, ¿lo vivieron sin ningún problema hasta el momento que es? Porque no fue, porque sí fue abuso, pero no fue traumatizante. No fue violento. Ya. Pero eventualmente, cuando lo recuerda, hay un caso de Freud muy claro en donde dos chavas que vivían en el mismo lugar, ambas fueron víctimas de abuso. Pero una venía de un lugar donde el sistema de valores no era rígido y entonces lo pudo sobrellevar. Y en el otro donde era muy moralista y todo lo sexual era malo. Esta persona presentó un montón de síntomas. Que la otra no, porque era como más llevadero el asunto, ¿no? Ya. Entonces, eso es también lo contrastante a veces con nuestro sistema de valores. ¿Sí? Sí, cada quien lo vive de diferente manera. Vamos a andar en la familia todos desnudos y lingo porque está de moda y la desnudez es algo natural. ¿Va? Y luego vas a una institución educativa sumamente religiosa donde todo es pecaminoso. Sí, donde tienes que tener la falda abajo de la rodilla y las medidas. Es un contraste cuando quieras. Es un contraste, hay un choque. Entonces, es también esa dicotomía, esa discordancia entre lo que se vive y los valores, lo que crea un problema. Entonces, con las personas que han sido abusadas, es muy importante ver el asunto de cómo está manejando la cuestión de los valores y la culpa, la autoculpa. Cómo ha afectado su propio autoconcepto, es decir, qué pienso de mí mismo, de mí misma por esos eventos y cómo restaurar esa imagen por un concepto positivo, quitando la culpa. Obviamente, sí. Y donde era imposible y ahora tengo la posibilidad de elegir hacer algo diferente. Oh, claro. Si alguien, un niño, le dice a sus papás que está siendo abusado, lo ideal sería, aparte de lo que ya dijiste, llevarlo inmediatamente a un terapeuta. Y a los papás. Y a los papás. Claro. El mayor problema a veces también es cómo lo manejan los papás. Ok. O sea, lo ideal es que vayan los papás. Bueno. De entrada, creo que, pues, vas a reaccionar, ¿no? Con enojo, con impulsivamente y tal. Entonces, es claro. Claro, entonces también es cómo lo van a manejar. O sea, yo creo que es el conjunto. ¿Sí? Técnicamente, primero los papás buscar ayuda. Claro, de cómo lo van a manejar. Para saber cómo es la mejor forma de ayudar ahora a su hijo. Sí, no re-victimizarlo, como dijiste. Y, obviamente, buscar un psicoterapeuta en un niño que sea un psicoterapeuta infantil. Claro. Sí, no vas a ver mucho de lo que se trabaja con niños. Y yo decía hace un momento, yo no trabajo en terapia con niños en línea porque no se puede. Es decir, se necesita hacer a través de terapia de juego, donde pueda haber dibujos, juguetes, representantes de los miembros de la familia. Para expresar lo que está viviendo. Como una especie de psicodrama, digamos, donde el niño puede representar y bla, bla, bla. Porque el niño normalmente no va a verbalizar muchas cosas. Claro, tienes que leer más con sus acciones. Cuando hablamos de terapia de juego, estamos hablando de un lenguaje simbólico que el niño sí maneja, de donde el simbolismo del lenguaje verbal no le alcanza todavía. Claro. Varía dependiendo de la edad, pero es la mejor manera. Claro. De tal manera que sea también una manera sumamente amable para el niño. Y donde el terapeuta también lo pueda guiar a resolver, pero también guiarlo a restaurar esa parte de su imagen. Y hay instituciones donde, bueno, unos niños pequeños no van a poder tener acceso, pero digamos que alguien que ya tiene más conciencia, adolescentes a más edad, donde en su familia nadie los escucha, nadie les cree, no pueden lograr nada, pero necesitan escapar de estos lugares. ¿Hay instituciones seguras donde puedan acudir? Sí. La policía sabemos que no va a ser un buen lugar, ¿no? No, pero por ejemplo. ¿Dónde ir? Aquí, el TIF Jalisco sí tiene un área de psicoterapia para la comunidad donde hay profesionales para la atención. Y además el TIF tiene un área con la ley, con la modificación a la ley, que no recuerdo ahorita el año, donde la atención al menor, a la niñez, bueno, se cambia la niñez, y tal. O sea, niños y niñas y adolescentes también está estipulado que deben de proveer los servicios. Ok. Ok. Y históricamente el TIF Jalisco ha tenido un buen departamento de psicoterapia. Ok. Ah, es bueno saberlo porque siempre puede haber alguien escuchando que... Que no tengan los medios para... Que se entere y que, ya bueno, esta personita o algo no. Que sepan que hay solución. O sea, lamentablemente... En los centros de justicia de la mujer, que si no mal recuerdo cambiaron el nombre, pero no lo tengo ahorita. Sí, como varias cosas. No, el asunto es que cambiaron, de repente se estableció la legislación y lo que era el centro de justicia familiar se cambió por centros de justicia para la mujer. Ok. Y luego parece que algunos Estados tienen una modificación. Ok. Pero también ahí el asunto de todos los delitos sexuales tienen áreas específicas. Ok. Ok. Es bueno saberlo, que la gente sepa que puede haber lugares donde pueden acudir, incluso si, por ejemplo, el abusador es el abuelo y la gente... Porque luego pasa en estas casas también mucho donde viven plurifamiliares, ¿no? Sí. El tío, la tía, el abuelo. Y que sepan que no pase nada, que la mamá a lo mejor nadie le apoya, pero pueda agarrar a su hijo e ir a estos lugares, ¿no? O sea, incluso hay instituciones que se dedican a otra cosa como centros de integración juvenil, donde puedo ir y tener orientación. Ah, muy bien. Y también hay, y entonces ya los derivan al lugar específico. Y hay grupos, por ejemplo, en centros de integración juvenil tienen lo que llaman grupos preventivos. Ajá. Aunque son grupos preventivos para adicciones, se hace lo que se llama prevención inespecífica, donde son una serie de talleres en donde trabajan con autoestima, con valores, con sexualidad, etcétera. Y que también funcionan. Cuando haces prevención, no la haces sobre un solo tema, sino sobre dotar de herramientas que el niño, y hay para niños, para adolescentes, para adultos, donde las personas puedan dotarse de elementos de acuerdo a sus necesidades para prevenir problemas y tener una mejor salud emocional. Emocionada, qué bueno. Tenemos más comentarios. Víctor Daniel Ramírez, saludos al programa, saludos para Cacaraqueando, saludos especiales por llevar su programa. Y otro, muy interesante programa, muy, muy bien los interrogatorios y las respuestas del doctor. Muy bien, las felicito. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Tú qué lo tienes ahí? Pues nos quedan cuatro minutitos. Cuatro minutitos. Gerardo, ¿algo que quieras agregar en estos últimos minutitos? Pues, pues, yo creo que diría esto. Reconocer que es una realidad el abuso sexual, que ha existido en todas las, sexual infantil, que ha existido en todas las épocas, que necesitamos visibilizarlo, pero también ver que tenemos alternativas para poderlo prevenir. Y que el establecer en la familia lineamientos que vayan a favor de la autoestima, el reconocimiento de los individuos, un autoconcepto positivo de la persona y que su cuerpo es algo privado de niños y niñas. Entonces, creo que es una manera de iniciar a proteger y a que, eventualmente, menos niños y niñas sean víctimas de abuso sexual. Claro, y siempre, pues, bueno, recordar que el respeto a la palabra no en todas las edades, desde un bebé que comienza a hablar y si dice no es no, hasta un adulto. Bueno, pues, muchas gracias por haber venido de tan lejos. Gracias por la invitación. Muy bueno. Esperamos que pronto vuelvas a hablar ahora de adicciones y de otros temas que también los manejas muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos aquí el próximo jueves a las dos de la tarde en Cacaraqueando. No se lo pierdan. Hasta pronto. Y mándenos mensajes con lo que quieran escuchar. Qué tema quieren que toquemos. Eso nos ayudaría también. Experiencias también. Siempre, cualquier experiencia puede servir a muchas personas. Recuerden, compartir siempre. Y esperemos que ya la próxima semana tengamos nuestra página de Instagram para que nos sigan y ahí nos manden también sus comentarios y lo que quieran escuchar. Y todo, y todo, compartan, compartan por favor Cacaraqueando. Gracias. Listo. Gracias.